El periodista y excarcelado Marlon Powell afirma que el incremento del presupuesto a la Policía Nacional de un 5% se debería de ocupar en otras necesidades de la nación. Mientras tantos sectores vulnerables de esta sociedad están prácticamente sin alimentos, aquí la policía, entre comillas, como siempre decimos, pues resulta beneficiada con ese presupuesto superior a otras expectativas. Que verdaderamente tienen necesidad, pues si no son cubiertas por este gobierno, esta dictadura más bien que continúa, pues eso con el objetivo de seguir la represión, de seguir el asedio, de continuar queriendo pisotear los derechos humanos en este país de toditos los necragüenses. El frío cálculo de estos individuos totalmente soberbios les permite crear esa situación con el objetivo de mantener a la gente bajo control, pero eso no va a ser posible. Este pueblo tiene una determinación ya definida. Hemos visto los acontecimientos en Latinoamérica, la caída de Evo Morales, por ejemplo, y la intranquilidad, por decirse que ahora ellos tienen, pues que prácticamente andan paranoicos. Se sienten perseguidos, se sienten que están en decadencia y lógicamente pues esto va a tener consecuencias terribles para ellos. Pero lógicamente aún con todo el sacrificio de este pueblo va a tener consecuencias a favor para de una vez por todas quitarnos esa ignominia que tiene la dictadura sobre este pueblo nuestro. Asimismo afirma que el asedio en Masaya y en todo el país continúa. Continúa el ímpetu, el libertario, la disposición de seguir luchando bajo cualquier adversidad, porque hemos dicho que esta gente se nos ha robado todo, que hasta el miedo se nos ha robado y vamos a continuar. Creemos en Dios sobre todas las cosas y estamos seguros que vamos avanzando, que vamos ganando y que la dictadura día a día se va desgastando. Muestra de ellos es su desesperación ante los acontecimientos acaecidos. Noticias 12, Darlen Tellez.